Acompañarnos en este partido, nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol, todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta, nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Y comenzamos! Una muy buena demostración de pases cortos. Rodríguez. Torres. Rodríguez. ¡Qué bien la paró! ¡Gran pelota! Un despeje, digamos decente. ¡Busca su delantero! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Aprovecha el espacio abierto. La juega hacia el extremo. Ha encontrado el espacio en la banda. ¡Gran centro! La patea hacia adelante. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Este sí tiene calidad! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Balón largo por arriba! ¡Continuamos sin gol! ¡Esto está 0-0! ¡Esta es muy buena! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Palón al segundo palo! ¡Ahí están rechazando el centro! ¡La agarró sabroso! ¡Y la lograron sacar! ¡Despeja el centro del... ¡Lo intenta de cabeza! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Recibe el pase en el área! ¡No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición! ¡Esta es la buena! ¡La bola a su derecha! ¡La pelota! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Quedó de frente a la portería! ¡Ya había logrado controlar el balón! ¡Y al final le salió un tiro horroroso! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Y ahora va largo! ¡Qué buena! ¡Aquí en la posibilidad! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender! ¡Impresionante la jugada! ¡Busca un hueco desde el costado! ¡No va más! ¡Al descanso dicho árbitro! Este equipo ha jugado muy bien cerró la primera mitad de forma excelsa los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y por supuesto la segunda mitad los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero con momentos de estancamiento pero para nada ha sido un partido aburrido ¡Y comienza el complemento! ¡No se movió el marcador en la primera mitad! ¡A ver ahora! ¡Encantadora! ¡Maravillosa! ¡Súpermanezca posición del balón! ¡Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo! ¡Intenta filtrar! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! Podrían llegar hasta la portería rival ¡Pudo escapar de una jugada de mucho peligro! ¡Vaya barrilla salvadora! ¡Seor Martinoli! ¡No es lo mejor cuando llevas todas las de perder! El equipo tomó una decisión corrió un riesgo y lo hizo bien ¡Están buscando penetrar! ¡Este jugador se enfrentó al rival sin perdón de Dios siquiera! ¡Qué bien se enfrentaron! ¡La mete por ahí! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Tremendo centro! ¡La pelota no encontró a nadie con ese pase! ¡Despeja apenas con las húmedas! ¡Dispara al arco! ¡Muy lento del contragolpe! ¡Muchas dudas! ¡Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar! ¡Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio! ¡No podrán ir más lejos! ¡Intenta filtrar! ¡Esa fue una excelente maniobra defensiva! ¡Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó! ¡Cambio de juego! ¡Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego! ¡La recupera! ¡Y juegan hacia adelante! ¡El partido se está yendo directo al final! ¡Y no hemos visto nada de nada! ¡Se pega a la banda y llega a la pelota a él! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Tiene una gran atención con el disparo! ¡Despeja por poco! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Ojo por esta que puede ser gol! ¡Recién el dragón! ¡Seré está la buena! ¡Impactante! ¡Golazo tremendo! ¡A tan solo minutos para que termine el partido! ¡Qué golazo lo regaló! ¡Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial! ¡Mostró mucha fuerza y con postura! ¡Muy bien! ¡Pero muy bien jugado! ¡Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio! ¡No existe ninguna sorpresa con esta modificación! ¡Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel! ¡Se rompe el empate! ¡Es 1-0! ¡Insistieron! ¡Insistieron! ¡Y obtuvieron recompensa! ¡Ahora deben cuidarlo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Oscar Murillo! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Va disparado! ¡Esta es una grandísima llamada de atención! ¡Más les vale que se pongan las filas! ¡El partido está por terminar pero no ha finiquitado! ¡Torrex! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Abre el juego al otro lado! ¡El balón va por la izquierda! ¡Corre y sigue y sigue! ¡Gran oportunidad con este tiro de esquina sobre el final! ¡Se jugó en corto! ¡Limodo agarrado al fuera de lugar! ¡Viva! ¡Mi torna al final, al final del encuentro! Han ganado por la mínima y eso se le debe principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Hubo los estilos de una auténtica cátedra de fútbol por las bandas, produciendo una amplitud de ataque muy difícil de soportar. Simplemente fueron demasiado buenos por los costados. Otro punto que puedo señalar es que los cimientos de esta victoria se fincaron en las bandas, armaron un ataque tras otro sin encontrar mucha resistencia. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vemos junto con Luis García, nos vemos en la próxima. Buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Contento como siempre, señor Martinolli.